Más información www.más.org de frente, miren más. Todo el mundo atento. Para que yo ni señor. Aguantarte ahí. Vamos a ir soltándolo. Sobre los dos pies. Sobre los dos pies. Vamos. Venos paso. Salón por pareja a la primera. Que no se note la bajada. Ayudándonos todos. No. El compad siempre que llevan.